Bueno, para todo el mes de febrero he firmado el decreto donde la medida que tendremos durante todo febrero y si las condiciones de pandemia continúan igual a como están hoy, tendremos solo toque de queda de 9 de la noche a 4 de la madrugada todos los días, de lunes a domingo. No habrán toque de queda los fines de semana, solo toque de queda nocturno. Todos a comportarnos, todos a cuidarnos, todos a salvar la economía, pero también a cuidar la vida. La vida y la salud están en nuestras manos, no en las manos de otros, están en manos de cada uno de nosotros cuidar nuestra vida y nuestra salud. Muchas gracias.